Yo, Kenny, Kenny, Ty, díselo Yo, yo Ella quiere pretexto Para hacerlo conmigo Baby, yo no te obligo Si tú quieres pretexto Yo en este verso Te escribo, dame un beso Que me haga volar todo el universo Mientras yo te beso por el cuello Baby, tú sabes que soy bello Y yo te amo de verdad Y si quiero hacerlo contigo Es porque verás Que al cielo yo te voy a llevar Conmigo quieres pecar Tienes ganas, bebé, no lo puedes disimular Es que él ya se nota Yo quiero besarte por la boca Llega la hora Te vuelve loca Y me dice, papi Hazmelo ahora Después de haber fumado mota Baby, yo sé lo que te vuelve loca Tú me vuelves loco Y me pides pretexto Pa' hacerlo conmigo Pa' hacerlo conmigo Baby, yo no te obligo Y ahora quieres pretexto Pa' hacerlo conmigo Pero baby, yo no te obligo Escápate conmigo En tu ojo En tu ojo Yo te miro Fijo Y te digo Baby, quédate conmigo Que yo quiero estar contigo Es que me pides pretexto Para hacerlo conmigo Pero baby, yo te digo Vamos a hacerlo despacito Poco a poco La ropa yo te quito Te beso despacito Y te lo hago suavecito Pa' que tomes tu respiro Yo esa agonia que tienes tú Te la alivio Y es que tu piel yo aterrizo Y me deslizo Y es que termino navegando Y tus piernas ya están temblando Baby, te estás calentando También te estoy notando Que te estás mojando Y ahora me pides pretexto Pa' hacerlo otra vez conmigo Pero baby, yo te digo Que yo no te obligo Escapate conmigo Que yo me quedo contigo Hey Kenny Tai El artista urbano Yo tengo mi código El villano favorito de todas las baby Díselo Kenny Kenny Tai Baby